Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Nautilus, ¿vale? Ya sabéis, os traigo cómo se utilizará Nautilus, sus habilidades, cómo se maximizan, la runa más utilizada en meta actual, los objetos más utilizados, los contos del propio campeón y algún que otro consejero que pueda así dar y tal. Y ya sabéis que agradezco el corazón los likes, los comentarios, dejadme los comentarios qué guías y qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y antes de seguir, deciros que antes de que me pongáis un comentario de quiero esta guía, mirad en el canal a ver si ya está, ¿vale? Porque me ponéis muchas veces, quiero la guía de este campeón y ya está hecho. Es en plan, tío, primero búscalo en mi canal y luego ya me lo pones. Así que poco más que decir, chicos, ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción y vamos a darle. Estas son las habilidades de Nautilus, ¿vale? Hay muchísima gente que se queja de que leo mucho las habilidades, pero bueno, yo opino que la gente que busca este tipo de guías es gente que a lo mejor ni ha probado al campeón o lo ha usado muy poco. Y yo creo que no hay nada mejor que explicar las habilidades leyendo exactamente lo que pone y luego ya, entonces, explicándolos y dando algún que otro consejo. Así que voy a irlas leyendo, ¿vale? Poco a poco y os iré explicando y dando algún que otro consejillo. Vamos a empezar con la pasiva golpe maestro. El primer ataque básico en Nautilus contra un nuevo enemigo inflige 110, más el AD que tengáis de daño físico y lo inmoviliza durante 2 segundos. O sea, sé que le dejas estuneado durante 2 segundos. Este efecto no puede aplicarse al mismo objetivo más de una vez cada 6 segundos. Que es lo bueno que tú, mira, vamos a poner aquí un enemigo de prácticas. Es tan simple que cuando tú das un básico y estuneas, ping, y entonces sale un circulito. Esos son los 6 segundos, ¿vale? Una vez se termina le puedes volver a estunear. Y ya está, es tan simple como eso. Parece una tontería, pero 2 segundos es bastante. De ahí que luego se aplique lo en la E, que no se utilice las dos cosas juntas. Luego, ahora os lo comento. Pero lo que hace es esto. Y lo bueno, para quien no lo sepa, es... Tú estuneas a este. ¿Y qué pasa? Que vale, no le puedes volver a estunear hasta pasar los 6 segundos. Pero lo que sí puedes hacer es estunear a este y estunear a otro, ¿vale? Digamos que tu pasiva es al mismo objetivo. No le puedes volver a estunear hasta pasar los 6 segundos. Pero sí a otro. Así que mucha gente lo que hace es eso. En medio de una team fight a lo mejor da a la E sepa e intenta dar otra al mí también. Es tu nero, al menos. Vamos a ir con la culina de dragado. Nautilus arroja su ancla. Si alcanza a un enemigo, Nautilus arrastra a ambos, lo que inflige al objetivo 280 más el AP que tengáis de daño mágico y lo deja aturdido temporalmente. Si el ancla choca contra un obstáculo de terreno, Nautilus arrastra a sí mismo hacia adelante y el enfriamiento se arroza un 50%, 4,25% y recupera un 50% que llega al 200% del coste de mana. Esto es tan simple como lo que hace es esto. Tira un ancla, ¿vale? ¿Qué pasa? Si pillas un terreno, si das al terreno, Nautilus va hacia ese terreno y el CD de la habilidad se disminuye, ¿vale? Y el coste de mana también, un 50%. Y si da un enemigo, lo que hace es Nautilus va hacia el enemigo, pero también el enemigo va hacia Nautilus, tal que así. ¿Veis? Arrastras al enemigo de aquí a aquí y tú te desplazas hacia él, ¿vale? Los combos que se suelen hacer, el principal es evidentemente, a lo mejor empieza con la Q, ¡pa! Básico y ya le dejas stuneado. O incluso mucha gente se acerca cuerpo a cuerpo, stunea, y si el objetivo hace flash o algo, pues le tira la Q, ¡epale! Y le vuelve a pillar y le sigues dando hostias. La W, ira del titán Nautilus, se envuelve durante 6 segundos con una energía oscura que lo protege de 100, más la vida que tengáis, la vida máxima, un 13% de su vida máxima de daño. Mientras el Ojuda está activo, los ataques básicos provocan 70, más el AP que tengáis de daño mágico adicional durante 2 segundos a todos los enemigos alrededor del objetivo, ¿vale? Para explicaros lo de alrededor del objetivo, vamos a hacer una cosa. La W es tan simple como tú le asalas a la W y ya está, ¿vale? Se pone aquí en plan modo furioso, le aparecen como una especie de juditos y entonces lo que hace es que quitas más. Y ya no solo al objetivo, al que le des, sino a los que están a su alrededor. Como veis aquí, también le hacemos daño, estamos golpeando a este y le hacemos daño también al lado. 17, 17, 17, 17, ¿veis? Lo cual está bastante bien. Está muy rota esta habilidad, la verdad. Además, mola más el efecto del ancla que sale. Mola que flipas, tío. Y que lo bueno, que además esto también te puede ayudar para protegerte. Vale, hay un combo con Nautilus, os he dicho el MIT, el principal básico, Q o Q básico. Hay un truco con Nautilus que es, por ejemplo, tú te acercas al enemigo. Justo cuando le vayas a dar un básico, bueno, cuando le des el básico, tiras de la W, le das a la W, y digamos que cancela la animación del propio básico, tal que así. Si das un básico, das W y es como que da otro básico, ¿vale? Digamos que ganas una milésima de segundo. Parece una tontería, pero ayuda bastante. Yo lo que suelo hacer es, a lo mejor, Q básico, W y luego ya sigo dando básicos, ¿vale? Tal que así. Y ya, activas la W y ves que ha dado ahí como otro básico así de gratis. Básico W, ¿ves? De ahí vamos con la E, aguas revueltas. Nautilus golpea con fuerza al suelo y provoca una serie de tres explosiones en la tierra a su alrededor. Cada explosión inflige 175, más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos de la zona. Tiene todo este alcance, es un huevo. Y los ralentiza un 50% durante 1,25 segundos. Esta ralentización disminuye con el tiempo. Digamos que al principio le ralentiza 50%, pero en todo ese intervalo del 1,25 segundos, pues se va reduciendo, ¿no? A lo mejor un 40, 30%, 20, 10 y 0. Una unidad puede ser golpeada por más de una explosión, pero recibe un 50% menos de daño de las explosiones adicionales. Vale, tú le das a la E, lo que hace es da un pisotón, pum, pum, pum. Como habéis visto, primera explosión, segunda y tercera. La primera es aquí, la segunda aquí, la tercera y aquí. Ahí está. ¿Qué pasa? Que puedes golpear a varios enemigos porque tiene todo este rango. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Hemos golpeado a los tres a la vez. Y lo bueno es que si, por ejemplo, estás aquí y el enemigo está aquí, tú tiras la E. Bueno, espérate, me hacen aquí. Desde aquí sí, ¿veis? No sé si os habéis dado cuenta, pero ha recibido dos hostias. Gracias al tema de la E, como os ponía ahí, se puede comer dos veces la E, se puede comer todas las explosiones. Lo único que, cuerpo a cuerpo, si os dais cuenta, solo, ¿ves? Le infliges 87 de daño y ya está. En cambio, si lo haces más o menos a esta distancia, le infliges dos explosiones. En cambio, si lo haces desde muy lejos, solo se come una. Digamos que el punto intermedio es casi cuando le vas a dar un básico, pero sin pegarte tanto al campeón, porque entonces solo le das una. ¿Vale? Así que os aconsejo eso. Acercaos hasta aquí más o menos y entonces le hacéis 87 de daño más 43. Vamos, que ni muy lejos, ni muy cerca, más o menos a esta distancia. Ahora sí, ¿qué pasa? Lo que pasa con Nutilus es que yo muchas veces tiro la Q, el combo sería Q, básico W, para, ya sabéis, para dar un básico de gratis, esperar al tema de a que se acabe el stun de la pasiva, que son dos segundos y entonces tirar la E, para así aprovechar al máximo la ralentización de la propia E. Algo así, básico W, y luego ya la E a lo mejor, porque ya ahí se la paso el stun. Por eso mismo es muy importante utilizar lo del básico W, porque mientras le das el básico W, es más o menos cuando se le termina el stun de la pasiva al enemigo y entonces ya ahí tiras la E y aprovechas todo el timing, por así decirlo. Carga de profundidad, Nutilus lanza una onda expansiva que persigue al campeón enemigo e inflige 225, más el AP que tengáis. De daño mágico a los enemigos cercanos atravesados por la onda, los lanza por los aires y los aturde durante dos segundos. La onda expansiva explota al golpear al objetivo, lo que inflige 4, 250, le inflige más daño. De daño mágico lo lanza por los aires y lo aturde durante dos segundos. El tiempo de aturdimiento es el mismo. Vamos a hacer una cosa, vamos a eliminar todos y vamos a ponerlos en fila para que veáis cómo funciona exactamente la ulti. La ulti tiene bastante rango para empezar. Podéis iniciar con la ulti, mucha gente inicia con la ulti y luego ya para así no fallar la Q porque una vez se come la ulti se alza al aire, tarda en caer y mientras está cayendo le puedes coger con la Q, stunarle con la pasiva y darle con la E luego y demás. Vale, total. Si yo se lo tiro a este, hace esto. Pum. Vale, ya está. Pero qué pasa, que si yo estoy aquí, están en línea, ¿vale? Y yo se lo voy a tirar al tercer enemigo. Lo que pasa es que ves, alzo tanto a este como a este y luego alzo al que le ha dado la propia habilidad. vas a hacerlo otra vez. Pum, pum. Y como veis, este y este quedan aturdidos también. Vamos, que el efecto viene a ser el mismo. Aquí ya porque están un poco más separados, pero por ejemplo, ves, aquí a este sí le alzo. Intentar tirar la ulti con cabeza, intentar tirar la ulti, hombre, evidentemente siempre al ADC o al mid, que son personajes que aguantan poco, una Soraka a lo mejor, que la revientas en 0, como si como la ulti, tu Q, el básico, tu E y demás. Y la verdad es que no tiros en teamfight es muy importante. Me dio una teamfight. Si tiras una buena ulti, puedes carrerle a la partida porque por el hecho de que imaginaos que están todos casi en línea como ahora, yo que sé, vamos a poner aquí una teamfight así. Mucha gente dice este sea la EC, pues le tiro la ulti a la EC. Sí y no. No es mala idea, pero yo os aconsejaría aprovechar las ondas expansivas de la propia ulti porque no solo alza al objetivo al que le lanzan la ulti, sino a los objetivos que están en fila. O sea, sí, yo se lo suelo tirar mejor a este, y así elevo a estos dos y aprovecho. Sí que es verdad que a la ulti se le suele tirar al más débil y demás para si, además de hacerle daño, tener por seguro por mucho que haga flash, porque por cierto, si tú tiras la ulti, tú lo marcas. Si hace flash, la ulti se la va a comer. Que a lo mejor hace flash, pero la ulti se la come aquí. Por ejemplo, imaginaos que se la tiréis a este y él hace flash hasta aquí. Le termináis elevando, ¿vale? Es lo bueno que tiene a ulti en Nautilus, no puedes escapar de ella. Una vez se la tiras, te la vas a comer, quieras o no. Lo que pasa que es muy fácil con Nautilus es que son dos segundos en el aire, tío, casi. Es que es pu... pa. Todo ese... En todo ese rato a Nautilus le da tiempo de sobra a tirar la Q. Tú haces esto, ala, y le pillas. Luego ya haces el combo, no sé qué, le sigues dando de hostias. Intentar siempre... Yo lo que suelo hacer es guardarme la E. Por lo que os dije también. Por ejemplo, le tiro a la ulti. Tal, básico W y luego a lo mejor me guardo la E porque el enemigo si intenta escapar y más o menos cuando está aquí es cuando tiro la E para darle con la doble explosión como os comenté antes. Aquí, por ejemplo, le he dado con la triple. Total, que Nautilus tampoco es que tenga mucho más. Sí que es verdad que también podéis... Mira, vamos a poner aquí un enemigo en práctica y vamos a poner aquí un guard. Ahí está. Tenemos visión de ese enemigo. Si tu ulti llega, da igual que esté la pared en medio, ¿vale? Tú tiras la ulti y la ulti va a llegar, sí o sí. ¿Qué pasa? Claro, tu gancho no. Si tú tiras la Q te comes el muro. Este sería más que nada lo mejor para tirar la ulti y tal, hacer flash y entonces ya hay aprovechar el tema del flash más la Q. Pasa muchas veces que a lo mejor tú le tiras la ulti a un campeón enemigo y ese campeón enemigo justo flashea, salta un muro y entonces ahí tienes que estar muy rápido para flashear tú también y a lo mejor pillarle con la Q y decir ¿qué pasa? ¿dónde vas? Digo, porque me ha pasado muchísimas veces con Nautilus. Desde que tiras tal hace flash y dices mierda y tienes que hacer tu flash para posicionarte. Luego más combos lo que os dije, ¿vale? O bien empezáis a lo mejor cuerpo a cuerpo. Si podéis empezar cuerpo a cuerpo mejor porque así tenéis. Os guardéis la Q y os guardéis la ulti. Por si hacen flash tiras la ulti o por si hace flash tiras la Q. ¿Qué hace flash y es un Luciani y tiene un dash también? Pues si ya se come la ulti por mucho dash que haga se la termina comiendo porque ya sabéis que una vez marquéis al objetivo ya da igual lo que haga. Por mucho que se desplace aunque termine estando aquí la ulti se la come. La hostia se la termina comiendo. Así que os he dado consejo eso, ¿vale? Pues es lo típico de entrar con la Q tal, das un básico V2, tiras la E le vas dando de hostia mientras se mueve y en un momento pues tiras la ulti y ¡pum! Y alzado. O inicias con la ulti esperas a que se levante entonces le pillas ¡pum! Básico W y luego ya la E y le sigues dando hostias. No es muy complejo este campeón la verdad es fácil de utilizar es un campeón que está muy roto es un support muy muy roto y es un support que tengo más tiras 7 y lo estuve jugando también en jungla con conquistador, ¿vale? Eso ya no lo lo aconsejo pero es divertido ver a Nautilus golpear súper rápido te partes es más creo que tengo un gameplay en el canal pero bueno quitando eso no tiene mucho más el campeón ya sabéis es un campeón que aguanta mucho intentar siempre proteger a vuestro support que toca un support enemigo que a lo mejor una karma que hay tirakus y demás pues te pones en medio de tu aliado pon el W y te comes tú la hostia porque el escudo del W la verdad es que es bestial ¿vale? y ya sabéis que es un campeón que va full tanque así que al final la W termina siendo una salvajada el escudo que te da y puedes aprovechar ese escudo pues o bien para dar de hostias ya que como pone aquí mientras el escudo esté activo los atletas básicos provocan más daño adicional o bien para pues eso para aguantar más para hacer daño y para aguantar más es lo bueno que tiene a Nautilus ¿vale? es un personaje que aunque vaya full tanque termina quitando un huevo de vida parece que no pero en serio toca las bolas a tres manos y como encima tiene la Q tiene el stun de la pasiva luego tiene la ulti es que no te deja en paz luego tiene la ralentización de la E dice venga tío déjame en paz macho es que no me dejes escapar pues eso mismo es un campeón yo creo que es un campeón bastante completo sinceramente es un support que si para todo aquel que esté pensando en jugar support o no se sepa que juegue support jugar y tal Nautilus es muy buena opción aguanta mucho es muy fácil de utilizar eso sí hay muchas veces que a mí me pasa incluso que el ancla tiene esta distancia ¿vale? más o menos esta anchura más bien pero muchas veces ahí vale lo he hecho bien pero hay muchas veces que crees que vas a dar al campeón sin dar al terreno tiras y te comes el terreno vale ahí me ha salido bien otra vez pero en plan a lo mejor haces así y dices mierda te digo porque tienes que tener mucho cuidado con el tema del terreno porque muchas veces o bueno de no fallar la Q como ahora por ejemplo ¿ves? con eso hay que tener mucho cuidado te lo digo porque muchas veces me ha pasado de que a lo mejor le voy a dar sí o sí estoy aquí tiro a la Q y sin querer le doy al terreno y digo me cago en la hostia y te quedas aquí pero bueno quitando eso es muy fácil de utilizar os invito a que lo utilicéis dejadme en los comentarios que os parece el campeón es la hostia las cosas como son es la hostia se le maximiza las habilidades a Nautilus se le maximiza la Q de ahí la W y por último la E evidentemente la R al nivel 6 al nivel 11 y al nivel 16 al nivel 1 la Q al nivel 2 la W al nivel 3 la E y evidentemente también se juega con Flash e Ignite esta es la runa más utilizada con Nautilus en el meta actual vamos con valor, reverber, acción al inmovilizar un campeón enemigo cosa que es muy fácil con la pasiva con la Q con la ulti con la E también tu armadura y resistencia mágica aumentan en 70 más un 50% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos cosa que le viene muy bien por ejemplo con la W y cosa que le viene muy bien a cualquier tipo de tanque como Alistar por ejemplo también porque es un campeón que siempre va a llevar resistencias y después de explotas infliges daño mágico a los enemigos cercanos digamos que es como otra onda expansiva si a de por si tienes el daño si le pillas con la Q un enemigo tienes el daño de un básico más la W más algún que otro básico que dé gracias al daño de la W más la E más una onda expansiva de reverber acción que parece que no pero se nota bastante 10-120 más un 4% de tu vida máxima por eso mismo este ítem se utiliza con tanques y sobre todo si vas a su porto luego este golpe de escudo al recibir un escudo la W por ejemplo obtienes 1-10 de armadura y resistencia mágica en función del nivel siempre que obtengas un nuevo escudo tu siguiente ataque básico contra un campeón inflige 5-30 más el daño adicional que tengas más un 8-5% de la cantidad del escudo nuevo puedes usar este efecto hasta 2 segundos después de que el escudo se agote vamos es tan fácil como gracias a tu W en el siguiente básico entre gracias ya de por si con la pasiva le metes más pues gracias al golpe de escudo le metes aún más de ahí está para el escimiento de huesos tras recibir daño a un campeón enemigo los siguientes son de 3 hechizos o ataques que reciba de ellos e inflige menos daño perfecto para pues eso para meterte pillar a alguien o meterte en medio de la teamfight te dan de hostia si en ese intervalo de tiempo pues bueno en esos 3 hechizos o ataques pues te quita menos le renta bastante al campeón luego está inquebrantable tras realizar un hechizo invocador como el flash o el prender obtienes un 15% de tenacidad tenacidad es la resistencia a la ralentización al stun a la polimorfía por ejemplo como lo de la habilidad de lulu que te hace animalito todas aquellas cosas vale y lo bueno es que hay resistencia a la ralentización durante 10 segundos que es un huevo son 10 segundos además obtienes un 10% de tenacidad y resistencia mágica a la ralentización por cada hechizo de invocador en enfriamiento por eso mismo este campeón es de meter boost vale utilizad las dos los dos hechizos de invocador y le revientas el orto de ahí se coge inspiración entrega galletas y obtienes una galleta de la voluntad eterna cada 12 minutos hasta el minuto 6 las galletas restanan 10% de la vida y el mana que te falten al conseguir o vender una galleta el límite de mana aumenta un 50% de forma permanente vale cosa que hay gente que no sabe es lo bueno que tiene la galleta no es solo porque te dé regalen galletitas y ya está sino porque luego al consumirlas o al venderla el límite de mana aumenta un 50% de forma permanente cosa que oye pues no está mal y en Nautilus sí que es verdad que en early game tirar una sola Q suya gasta muchísimo mana por eso mismo no es como a lo mejor un Thresh que puede estar tirando Qs más de continuo con Nautilus sí que tiene un poco más de cuidado además la Q de Thresh por ejemplo es mucho menos ancha en cambio el ancla de Nautilus es muy ancho y puedes pillar un Minion sin querer en vez de al campeón por eso tienes que tener mucho cuidado a la hora de lanzar la Q tienes que lanzarla un poco con cabeza o hacer el flash para posicionarte más la Q eso ya dependiendo de y de hiperseplicacia cósmica cuanto antes tengas las habilidades mejor reducción de enfriamiento reducción de enfriamiento máximo reducción de enfriamiento de los hechizos de invocador cosa que viene muy bien junto con Inquebrantable y luego tiene un 5% reducción de enfriamiento de los objetos por ejemplo que te pillas el medallón de los Solari de hierro por ejemplo pues gracias a esta runa tienes un 5% de reducción de enfriamiento lo puedes utilizar un poquito antes y por eso en esta chiquitita luego se pilla más reducción de enfriamiento en ataque luego en flexible armadura y en defensa vida ya que todas sus habilidades suelen escalar en cuanto a vida máxima y estos son los objetos más utilizados en meta actual con Nautilus en el orden correcto se empieza con escudo de reliquia más dos potis gracias al escudo de reliquia ya sabéis que mira los ataques básicos cuerpo a cuerpo ejecutan a los súbitos con menos de 195 de vida más 5 por nivel al asesinar a un súbito tanto el dueño como el campeón o sea sea el dueño tú como el campeón aliado más cercano o sea sea tu ADC recuperan entre 5 y 30 de vida según la vida que les falte y reciben oro correspondiente 50% de curación si el propietario es un campeón a distancia cosa que no así que perfecto porque en Nautilus es cuerpo a cuerpo se necesita un aliado cercano para activar estos efectos se recarga a 40 segundos y un máximo de dos cargas el ítem se va mejorando se pida luego el refuerzo de Targon y de ahí a lo mejor el vestigio del aspecto y lo bueno que tiene este ítem es que para aguantar el línea está muy bien que toda vez está jodido te ha tocado con una Vayne que Vayne ya sabéis que en early game a lo mejor le dan muchas hostias así de gratis gracias a este ítem pues matáis un minion y le das ganas tu oro gana el oro y encima le curas un poco pasa una tontería pero se nota bastante jugar siempre con este ítem e intentar siempre matar o bien al minion gordo siempre que a poder ser yo os aconsejo que os quedéis con una carga siempre por si aparece el minion gordito el que está en la rueda o el tanquecito porque ese da más oro y demás y cubra más vale así que yo os aconsejo al menos tener una carga como colchón para utilizarlo con el bichito grande con el tanque por el hecho de que te da más oro y demás y también porque si usas una carga la segunda carga se empieza a recargar se va recargando y entonces durante todo ese tiempo pues digamos que no es lo mismo imagínate si te quedas con las dos cargas todo el rato es un poco perdida de tiempo porque es mejor usar al menos una carga para que se vaya rellenando de nuevo así al menos ya has conseguido algo de oro tu aliado también ha conseguido algo de oro tal no sé qué pero siempre intentar mantener una carga para eso para o bien curar al aliado o cuando salga el gordo y si sale el gordo lo pingáis a full porque muchos aecesos lo roban porque son gilipollas y no saben cómo funciona escudo o reliquia pingáis en plan déjame el gordo déjame el gordo déjame el gordo y entonces la mayoría te los deja tú matas al gordo y ala de ahí dos pociones de vida evidentemente y de ahí la bota de movilidad ya sabéis fuera de combate 100 más 115 velocidad de movimiento durante 5 segundos bueno fuera de combate lo siento estas botas son la hostia porque cuanto más movilidad tenga Nautilus mejor Nautilus es un campeón que aparece de la nada pa te pilla tira una buena ulti una cupa básico y a la mierda vale le pasa lo mismo a Thres por ejemplo a Thres estas botas son esenciales con él porque Thres es un campeón también con el que puedes iniciar unas teamfights de puta madre y lo mismo pasa con Nautilus Daisy suele pilla ya vestigio del aspecto se va mejorando pues eso el refuerzo de Targo luego ya se pilla vestigio del aspecto por el tema de los wards y demás da vida regeneración de vida básica reducción de enfriamiento perfecto más uno de bloca de segundo hasta luego está convergencia este ítem me encanta con Nautilus porque te vinculas a un aliado pero bueno primero te da armadura 60 armadura 30 resistencia mágica 250 maná perfecto y reducción de enfriamiento cuando más reducción de enfriamiento mejor porque antes tienes las habilidades y Nautilus ya sabes que cuanta vez tenga la ulti mejor desde luego pasivo único usar tu definitiva cerca de tu aliado invoca una tormenta alada eso sí al aliado cercano con el que estés vinculado porque este objeto tú lo activas si tienes un aliado al lado tú lo activas y te vinculas a él puedes cambiarte luego si te vinculas a él y justo él se va y aparece el de top a tu lado pues te vinculas al de top es lo bueno que tiene vale así que luego la pasiva tiene un enfriamiento de 45 segundos pero bueno y la pasiva usar tu definitiva o sea es la ulti cerca de tu aliado invoca una tormenta alada a tu alrededor y prende los ataques básicos de tu aliado durante 10 segundos o sea es te crea una tormenta alada de abajo tuya que es como un circulito que va haciendo daño y demás y encima los ataques básicos de tu aliado hacen más daño o sea es imagínate que pillas a un campeón se activa convergencia y hace que después de tirar la ulti y tú entre que tú le haces más daño y tú los ataques básicos de tu ADC por ejemplo les hace más daño pues se nota bastante los enemigos que se encuentran de dentro de tu tormenta alada se ven ralentizados un 20% perfecto con la ulti los tiras la ulti elevas y una vez elevado a alguien es muy fácil coger con la ulti y entonces tienes convergencia de ceque coger con la cuque y entonces tienes convergencia de ceque y le vas ralentizando gracias a tu E y convergencia de ceque le ralentiza muchísimo además los ataques de tu aliado queman a sus objetivos un 30% de daño mágico adicional durante 2 segundos es un huevo pacto de fuego escarchado tu tormenta alada se desata cuando ralentiza a un enemigo con quemaduras lo que inflige 40 de daño mágico por segunda y ralentiza 40% en su lugar durante 3 segundos es la hostia este objeto con autilus algunas pega es que hay gente si tu en early game al empezar la partida vas muy mal hay gente que en vez de convergencia de ceque se suele pillar a lo mejor promesa del caballero o incluso medallón de los horarios de hierro antes que el ceque a mi me gusta más pillarme ceque de primeras pero si que es verdad que si la partida no va muy bien en early game y tal pues a lo mejor antes del ceque te puedes pillar promesa del caballero pero bueno yo os aconsejo desde luego promesa lo de la convergencia de ceque de ahí tenemos promesa caballero te da 250 de vida te da 40 de armadura te da 10% de reducción de enfriamiento más enfriamiento aún perfecto activa escoge un campeón aliado esto es lo mismo vale te vinculas con un campeón pero esto no tiene cd vale ah bueno si si es verdad era este el que no tenía cd a la este puedes vincularte de continuo puedes estar cambiando pim 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 de aliado de continuo en cambio esto una vez te vinculas a un aliado pasan 90 segundos hasta que puedas desvincular a ese aliado y vincularte con otro pasión única si tu compañero está cerca obtienes un 20 de armadura adicional perfecto aguantas más y corres más un 15% de velocidad de movimiento y la pasión única si tu compañero está cerca vale te curas un 12% el daño que tu compañero inflige a los campeones o sea si tu ADC dispara a un enemigo si tu ADC si está vinculado con él como con este objeto hace daño a un enemigo tú te curas y rediriges hacia ti un 12% el daño que tu compañero recibe de los campeones como daño verdadero vale y si los enemigos le están atacando parte de ese ataque te lo comes tú más que está perfecto está esto está hecho para eso para ese support la curación y la redirección de daño se ruencen del 50% si eres un campeón a distancia cosa que no de ahí tenemos medallón de los solari de hierro te da 30 armadura 60 de resistencia mágica que es un huevo y ahí activa única los campeones saliados cercanos reciben un escudo que se desvanece durante 2,5 segundos y que absorbe hasta 30 más 15 por nivel más 20% de la vida adicional cosa que ya tienes un huevo de daño 120 segundos de enfriamiento digamos que esto tiene un radio bastante grande es como a lo mejor la ulti de Nautilus más o menos tiene ese rango y lo que hace esto es si tú activas este ítem y das un escudo a todos los aliados cercanos tuyos ni más ni menos esto se suele utilizar cuando entras en una teamfight y empiezan la pelea o se empiezan a dar de osias y tal o activas este objeto y les das un escudo gracias a este objeto yo he terminado salvando a mucha gente sobre todo a muchos a veces porque yo suelo usarlo justo al final cuando alguien cree que va a matar a un campeón ¡pah! activas el escudo y es como toma no se lo esperan y a lo mejor hasta les terminas troleando me ha pasado muchas veces ah por cierto siempre que podéis compraros pinks ¿vale? eso con cualquier campeón ya sea su por AC, mid, top de igual y de ahí está ya luego ya redención por último 200 de vida 50 de regeneración de vida básica 150 de regeneración de mana básico 10% de reducción de enfriamiento perfecto más aún pasiva más 10% de poder de curaciones y escudos y escudos se hace tuve doble el escudo tuve doble se hace más potente y luego está la activa selecciona como objetivo un área a una distancia máxima de 5500 que es bastante y después de 2,5 segundos sigo con rayo de luz que cura a los aliados y hace daño a los enemigos ¿vale? lo que hace es aunque estés en base si el enemigo está en mid más o menos en la torre de mid en la tier 1 tienes alcance más o menos para que os hagáis una idea así un poquito a lo mejor imaginaos que se están haciendo varón lo bueno que tiene esto es que encima da visión se están haciendo el enemigo varón y no tenéis un guard tú lo que puedes hacer es tirar este objeto en la zona del varón y les haces daño a los enemigos al propio varón también y consigues una visión así sabes la vida que le queda a varón si te es viable ir si a lo mejor los enemigos están muy débiles y te es viable ir a matarlos o similar y luego en medio de una teamfight ya sabéis 5 contra 5 se dan de hostias tiras esto encima y a tus aliados le juras y a tus enemigos les haces daño así que oye está bastante bien y poco más que comentar esta no suele tener muchos objetos secundarios porque esta es la will perfecta para Nautilus dejadme en los comentarios si veis algún que otro objeto como PTR como se llama como este por ejemplo ya sabe el nombre yo diría Maya Espinas si en el equipo enemigo hay mucho AD y sobre todo si hay mucho ADC por ejemplo te ha tocado un Twitch jungla en el equipo enemigo y luego una Killing ADC un ADC normal y corriente y luego en top una Queen pues pillate estos objetos sí o sí porque cuando recibes ataques básicos reduce la velocidad de ataque pero lo importante es la pasiva que se llama Espinas al recibir un ataque básico devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu armadura adicional más 25 e infliges iras graves durante 3 segundos a más de que te da 250 de vida y 80 de armadura esto está hecho por si en el equipo enemigo te toca mucho ADC este ítem es primordial le inflige sería grave durante 3 segundos y entonces toda curación que reciba ese enemigo que te ha atacado se disminuye ya sea por una habilidad suya o por un objeto suyo que le cure o por un support suyo que le cure da igual toda curación se reduce y encima pues hace G a ataque más lento del campeón enemigo cosa que viene de perlas luego hay otros ítems a lo mejor como el corazón de hielo armadura la reducción de fremiento encima un 20% que es un juego 400 mana y reduce la velocidad de ataque de drogas en medio cercanos pero vamos aún así yo os diría de pillaros esta build si o si porque es la hostia estos son campeones que hacen counter a nautilus y a los que nautilus hace counter y estos son otros campeones que hacen counter a nautilus y a los que nautilus hace counter os pongo en todas las líneas porque siempre es bueno saber contra que campeones va bien y contra quienes va mal en cualquier línea da igual la línea ya sea a mi ya sea top ya sea el jungla siempre es bueno saber contra quien va bien y contra quien va mal bueno nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado mucho ha sido todo un placer espero que hayáis aprendido algo ya sabéis que agradezco de corazón los likes y los comentarios dejadme en los comentarios que campeones o que guías queréis que siga trayendo al canal y poco más que decir chicos un placer y hasta el siguiente y hasta el siguiente y hasta el siguiente